Esto del Tribunal de Apelaciones de la Corte Suprema del Estado de Nueva York que redujo a menos de la mitad la fianza de Donald Trump, ¿cómo lo ves? Mira, eso se veía venir, lo que pasa es que uno siempre tiene la duda. Ya después de ver el resultado del caso que llevaba la fiscal Letitia James y con este juez Arthur Enghoron, era, tú sabes, había un poco de esperanza en que la apelación por lo menos redujera la cantidad ridícula esa de 450 millones que le habían pedido. Bueno, 165 millones. Pero se habla de siempre, a la cifra a veces aparece 464, 454. El problema es que el 454 era más intereses. O sea, diariamente esa cantidad ganaba intereses. El caso es que, mira... Pero los que tienen conflicto de intereses son la fiscal y el juez que evidentemente... La fiscal Letitia James. Que evidentemente han dicho que venían por la cabeza de Trump y están utilizando su poder de una manera incorrecta. Ella hizo su campaña, más de una vez lo has dicho tú aquí en este programa y en el programa de televisión. Ella hizo su campaña diciendo que iba a por Trump. O sea, que el propósito de su llegada a la fiscalía en Nueva York era para irle arriba a Trump. Hay una cosa muy importante, mira. En su ejercicio profesional, nunca antes había presentado un caso. Nunca antes había procesado a nadie por razones parecidas a esta. Nunca... O sea, porque si tú dices, mira, se trata de una persona... Tú sabes que tiene un expediente de luchar contra los fraudes en las empresas y se ha concentrado en eso. Nunca antes había hecho un caso como este. O sea, ¿de qué se trata? Mira, es sencillamente contra Donald Trump. Ahí es el punto y es la razón por la cual no solamente los partidarios de Trump y los seguidores de Trump y los que votaron por Trump. Personas independientes, gente que no necesariamente tiene que caerle bien él. Y dice, espérate un momentico. Yo lo que quiero es que sean los votantes los que decidan si Trump se convierte o no en el próximo presidente de este país. Punto. No le caigan arriba con la justicia. Lo que han denunciado algunos abogados simpatizantes de Trump o de la justicia, depende cómo lo veas, de que se sentaron y dijeron, búscamele una causa. O sea, vamos a ver, vamos a buscar cómo lo encauzamos. No es que estaba ahí, había una causa. Porque cuando ella prometió esas cosas en su campaña, no dijo, existe este delito y este delito no, 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 no. Es lo que sea. Sí, sí, sí. Eso en inglés tiene un nombre. Fish in Expedition. Sí, pescando, pescando. Salir a pescar a ver qué es lo que pesca. Una expedición de pesca. Sí, exactamente. Entonces, por favor, mira, no, 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 no tiene. Me parece que eso queda demasiado claro. Y después que le encontrara en un caso, otro y otro y otro. Porque la idea era precisamente reducirlo, humillarlo, ponerlo en unas condiciones tan difíciles que él mismo renunciara a la posibilidad de llegar a la candidatura presidencial, que él se apartara de todo esto. Y mira, hay una cosa cierta y clarísima, el tipo no se ha quitado, al contrario, le ha ido arriba a todo el que le va arriba. Y eso me parece que demuestra en última instancia, una de las cosas que puede demostrar es que confía en que es verdaderamente inocente. Y yo soy de los que cree que Trump no es un santo. No, no, es un insolente. Pero esto evidentemente se pasa completamente de la raya, porque se le están acusando de algo donde no hay un perjudicado. El Estado asume que ellos, la Fiscalía asume que el gobierno es el perjudicado. Imagínate tú, con las veces que nos perjudican a nosotros los gobiernos habría que ver exactamente. Si hay una cosa por la que nosotros, que no nacimos en este país, estamos aquí, y si hay una razón por la cual nosotros quisimos que nuestros hijos nacieran y crecieran aquí, es por la confianza en el sistema democrático de Estados Unidos y en las libertades de Estados Unidos. Si tú de verdad crees que los electores son los que definen el curso político de esta nación y le vas a quitar a los electores el poder que tienen en las urnas, eso es un peligro muy grande, muy grande. Nosotros venimos de un país donde eso fue lo primero que hicieron. Trump dijo que va a cumplir la orden, que va a ser el depósito en bonos o el equivalente en valores, y expresó que según él esto también demuestra cuán ridícula e indignante era la decisión original de 450 millones de dólares que puso en gorón, son las palabras de Trump, ¿no? y prometió llevar esto al más alto nivel, a una apelación incluso hasta la Corte Suprema. Y bueno, es que es un enredo porque se pasó parte de la mañana. ¿En otro juicio? En el caso de Stormy Daniels. Exacto. En otra corte de Nueva York. En el caso de Alvin Bragg, ahí el fiscal es Alvin Bragg. Dice que el juicio va a comenzar el día 15 de abril ya, eso es dentro de 20 días. Acuérdate que todavía tiene que pagar lo otro de la señora que lo acusó de acoso sexual, que no es, o sea, no es, el cargo contra él no fue, violación. Y Donald Trump presentó una demanda contra el presentador de un programa estelar de la cadena ABC, precisamente porque usó la palabra violación al referirse al caso. Bueno, y Trump, que es bueno y malo para la frase, ¿no? Malo cuando se le habla. Dijo, estos son los juicios de Biden. Yo creo que Trump tiene una vis cómica sin proponérselo. Sí, porque dice las cosas muy seriamente. Sí, no, nada más. Mete un chiste de eso, mirando atravesado. Hace el chiste mirando atravesado. Es como un acere neoyorquino. Sí, pero además, a veces cuando está delante en los actos de campaña, se pone a hacer chistes y le queda muy, muy mal. O sea, se pone a hacer chistecitos. Sin embargo, cuando lo que está es descargando, porque eso sí, la gente sabe lo que piensa, tú no puedes decirle a Donald Trump que tú no sabes lo que piensa porque lo suelta. Sí. Eso es algo que yo creo que la gente en este país aprecia. Claro. Que tú sepas lo que un político está pensando. Y si hay algo a lo que la gente le teme es a la hipocresía, a la demagogia, a, tú sabes, el embarque. Sí, pero de todas maneras, en política yo creo, mira, que gran parte de los problemas en que se ha metido tienen que ver más que con sus actuaciones, con su carácter. Así es, verdad. La decencia, la diplomacia, la mesura es algo. En la política tender puente siempre es mejor que dinamitarlos. No, y el respeto a los demás. Y además con sus propios partidarios del Partido Republicano, con sus amigos, es implacable. Entonces cuando le van arriba son implacables con él. Oye, lo que dijo John McCain, lo que dijo John McCain, eso era imperdonable. Que él no aprobaba que un tipo pudiera llamarse valiente si lo habían cogido preso. Pero qué cosa es eso. Bueno, porque no estaba en la guerra sobre todo. Por supuesto. O sea, todo eso lo sabemos, pero la política siempre es alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Mucha gente cree que la alternativa es peor. Entonces ahí quien tiene el problema no es Trump. Ahí quien tiene el problema son los que gobiernan, que han logrado que tantas personas, y fíjate que no dije Biden, dije los que gobiernan porque me remito a Obama y más atrás, incluso George W. Bush de alguna manera, que los que están gobernando con ese exceso de estatismo y con todo lo demás, son una opción peor. Entonces ahí, vuelvo a decir, el problema no es de Trump. El problema es de quien, a pesar de todos los pesares del personaje, se convierten en la peor opción. Que la gente haya llegado a la conclusión de que Trump es necesario. Sí, sí. Es verdad. Es tremendo eso. Vamos a una pausa. Regresamos, por supuesto, con el tema de Rusia, que es tremendo, tremendo todo lo que está pasando con Rusia. Y Cuba, Boeings, lo que está pasando con la renuncia del presidente de Boeings, y otros altos ejecutivos, etcétera. Leana, cuéntame, tú... Bueno, aquí Andrés, Andrés de Ujayo, bueno, están escribiendo muchísimo las personas dando sus opiniones y demás, pero para agradecerles, para que sepan que las estoy leyendo, que las estoy leyendo. Hay que dar las gracias a ti, entonces. Y yo se las hago. Saber ustedes, porque a lo mejor no piensan que están escribiendo por gusto, y no, no es así, no es así. Yo solo estoy leyendo. No, o nosotros pensamos que estamos hablando por gusto. Que gusto. Puede ser, puede ser. Dice Andrés de Ujayo, está ahí muy activo, dice, amigos, Trump está adaptado a vivir bajo esa presión. Recuerden que hizo su fortuna liderando con la paz de la guerra. A mí me asombra, a mí me asombra. Yo digo, ¿cómo resiste? Sí. Dice Trump, no le teme a nadie, a alguien le debe temer. No, 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 eso afecta... Claro. Es como un bullying. Él, que es un bullying, está siendo objeto de un bullying, pero a nivel institucional. Ese es el problema, ese es el problema. Cuando tú crees que tú puedes usar un mecanismo de la democracia para actuar contra una persona que efectivamente es un insolente y un abusador, ojo, eso no se hace. Eso no se hace, como decía el oso Prudencio. Eso no se hace, porque tú no puedes usar un mecanismo de la democracia para irle arriba a un tipo. Tú puedes, no sé, mira, créate una compañía multimillonaria y trata de competir con él. Me recordaste a una cubana recién llegada que estaba trabajando en una vaquita de esas... Y vino un señor, un asaltante, y le cogió y le metió la mano para robarse las cosas. Y ella, recién llegada, no sabía, le dio así la mano. ¡Ey, eso no se hace! Eso no se toca, eso no se toca. ¡El ladrón se quedó asombrado! ¡Quítate de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vamos a una pausa! Ah, espérate, mira, quiero también decir que Manuel, no sé en qué parte fue... Bueno, agradecerle Manuel, Domingo, bueno, y todos los que están escribiendo a través de nuestra línea de WhatsApp. Dice, se me... Ah, mira, está diciendo Moregón algo. Dice, se me puso vulgar cao, no sé cuándo. Ah, porque dije dos o tres malas palabras. Pero está en el diccionario, la busqué. Están ahí. Dice la fiscal Leticia James. Me voy a refinar, dile que me voy a refinar. Dice, la fiscal Leticia James es comunista, dice. Bueno, oye, el que no es comunista, que lo pongan en la lista. Estamos rodeados, estamos rodeados. Hoy estoy, es lunes, voy, dile que me voy a refinar. Vamos a una pausa. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.